Bueno, Raúl, Raúl, yo no te pido que me bajes de una estrella azul, yo lo único que quiero es internet, no te vamos a pedir cosas imposibles porque en la vida hay sin internet, pero no lo vas a hacer. Raúl, yo no te pido que me bajes de una estrella azul, yo no te pido que me den el conectar de internet, pero hace falta cantidad, no, en serio compadre, libertad en general, libertad, que tú haces 50 y pico de años que no pisas una calle de verdad como la gente común y no tienes ni idea de cómo está el mundo, ni siquiera cómo está tu país, así que confío un poco más en tu pueblo, de dentro y fuera, revolucionario o no revolucionario, tú creas que es eso, porque personalmente yo pienso que soy más revolucionario que es tu, y que es tu gente, y que es toda tu gente, y ustedes son unos viejos retrógrados que no tienen ni idea de cómo está el mundo, de cómo está Cuba, y para dónde vamos, ¿no? Así que te pediría en un corto minuto, no sé si me pasaba compadre, que libertad, que deje a la gente hablar y hacer lo que les dé la gana, por lo menos hasta que tú puedas dárselo, y como no puedes dárselo, deje a la gente que viva en paz, que somos mortales compadre, nadie tiene derecho a... a imponerle cosas a personas a las cuales, a fin de cuentas, venimos aquí a este planeta a aprender y a sufrir y a experimentar y a vivir, ¿no? Así que déjanos hacerlo, déjanos realizarlo como cualquier otro ser humano del mundo, déjanos libertad y aunque eso exija el sacrificio de que tarde o temprano tengas que renunciar al cargo, pero, a fin de cuentas, tendrás que jubilarte algún día, ¿no? Nada, eso, y que legalicen la marihuana para que eviten la violencia, las maras, los casteles de la droga y la corrupción tremenda que trae consigo lo que es mantener ilegal el consumo y el cultivo para autoconsumo de la marihuana. Y también deberían legalizar la prostitución, ya, porque es una vergüenza, no un moral, porque la prostitución es una cosa necesaria, importante, los feos también tienen que cingar y los viejos, cosas que tú sabrás también, y los impedidos físicos y la gente que está enferma y gente que tiene fantasías muy complejas, la gente necesita cingar y hay personas que también les gusta trabajar en eso, es un gremio como otro cualquiera, pero necesita protección, necesita seguridad social y abonar dinero, compadre, que no esté en manos de la corrupción, nada más. Si quieres un país nuevo, libre de corrupción, vas a tener que permitir las cosas en libertad, ¿ok? Bueno, saludos, que todos somos cubanos. Un abrazo.